hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien hoy me trajeron este moto g power 2021 para desbloqueo de cuenta este dispositivo cuenta con los últimos parches de seguridad para este modelo y también este método es compatible para varios dispositivos motorola con android 10 bien vamos a comenzar primero que nada tenemos que estar ya conectados a nuestra red wifi y vamos a volver al interval principal ya que estamos en el interval principal vamos a seleccionar uno de los lenguajes desconocidos yo siempre utilizo el que se encuentra debajo de turco que empieza con la letra e lo selecciono lo vuelvo a seleccionar ahora voy a la al teléfono llamada emergencia presiona y presiona en el botoncito de la parte superior cuando cambia roja lo vuelvo a presionar voy al lapicito de la parte superior derecha ahora voy al signo de más aquí voy a la lupita de la parte superior derecha dejo presionado en el logotipo del teclado es en la parte inferior dejo presionado presiona en el botón verde voy a la primera acción activo abc doy en el botón azul y vuelvo a la interfaz principal para seleccionar el lenguaje en español para desplazarme con mayor facilidad doy emergencia botón cambia rojo lapicito de la parte superior derecha voy a agregar contactos lupita dejo presionado el este símbolo del teclado hasta que salga esto presiona el botón verde voy a agregar teclado voy a la primera que tenga la flechita del lado derecho voy a los tres puntitos de la parte superior derecha voy a ayuda y comentarios ahora vamos a ir a la primera opción les ponemos a que cargue voy a la opción de compartir me desplazo hacia abajo dejo presionado en mensajes voy a información de apps vamos a opciones avanzadas sms aquí lo primero que vamos a buscar sería accesibilidad ahora como pueden observar el teclado aparece en otro lenguaje presión una vez en el logotipo del teclado para que cambie español y vamos a buscar accesibilidad accesibilidad escribo así a cc accesibilidad la seleccionó me desplazo a la parte inferior y voy a menú de accesibilidad presión ahí lo activo permitir entendido y nos apareció el logotipo de el muñequito de accesibilidad vuelvo hacia atrás atrás y aquí voy a escribir información sobre apps sería esta información de apps ver las 59 aplicaciones ahora voy a buscar servicios de google play está en la letra S servicios de google play forzar detención aceptar inhabilitar vuelvo hacia atrás y voy a buscar configuración configuración de android forzar detención aceptar y ahora vamos a volver a la interfaz principal presionas atrás hasta volver a la interfaz principal bien ya que estamos en la interfaz principal vamos a presionar el logotipo de la parte inferior del muñequito de accesibilidad vamos a asistente damos en configuración habilitamos volvemos hacia atrás doy en comenzar aún estoy conectado a mi red wifi doy hacia atrás para que me quede en la este interfaz principal aquí hacia atrás y estoy en la interfaz de redes y como pueden hacerlo no aparece omitir doy en continuar acepto términos y condiciones de los servicios de google aquí omito lo del patrón omitir aceptar aquí deshabilito lo de registrar para recibir correos electrónicos más siguiente siguiente permitir siguiente 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 y ahora esta barra la desplaza hacia arriba y listo ya nuestro equipo se encuentra totalmente libre de cuentas bien si te gustó el video suscríbete y siga apoyando al canal y sugiere más contenido en la caja de comentarios adiós